Empresarios restauranteros en Chetumal, la capital de Quintana Roo, piden que se les permita abrir sus negocios hasta las 10 de la noche, pues cumplen con todas las medidas de sanidad en los protocolos de salud que implementan en sus locales, subrayó el empresario restaurantero Gustavo Pech Galera. De no hacer caso a esta petición, el Ayuntamiento de Tompe Blanco y el propio gobierno estatal se corre el riesgo de cerrar más negocios y dejar en orfandad a más trabajadores. Independientemente de esto, porque pensamos que podríamos cuando menos respetar el aforo estatal, que el aforo estatal decía que el de más poco o podríamos nosotros estar abiertos hasta un 15% de aforo. Y yo creo que ahorita el lugar más seguro para estar en el tema de las pandemias son los restaurantes, porque cumplimos con toda la negatividad a instancia, que la antibacterial entrada, el hecho de tomar la temperatura a la entrada de los clientes. Nosotros, de cualquier modo, tenemos un protocolo de proveedores, el protocolo del personal. No podemos meter a personal con síntomas o con temperaturas. O sea, que todas las personas que están abordando los establecimientos cumplen con que están sanas y todos los sanitizamos. Cumplimos con el tema de sanitar los lugares. Y yo creo que todo lo que hemos invertido, pues sí nos da mucha tristeza que hoy por hoy ya normalmente nos vamos a semáforo rojo y pues estamos tratando de gestionar con las autoridades que nos den chance de trabajar hasta las 10 o 11 de la noche. El argumento del empresario restaurantero es que todos los restaurantes están cumpliendo al 100% con estos protocolos de sanidad en sus locales y por tanto merecen que les permitan aperturar hasta las 10 de la noche, ya que con el cambio de semáforo a rojo tendrían que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. Esta petición la están dirimiendo con las autoridades y están más comprometidos a seguir las normas de sanidad, ya que lo que menos desean es cerrar locales o despedir gente, sino por el contrario reactivar la economía en Chetumal.